Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y nada chicos, como estáis viendo en este vídeo pues os voy a mostrar la Mac, pero una clase diferente como habré puesto el volumen 2 o la nueva versión porque he estado cambiando los accesorios, como sabréis pues han metido el silenciador nuevo también hemos quitado el cañón, entonces hemos enfocado lo que es el arma para lo que es para distancias cercanas y como veis explota, literalmente entonces he decidido traeros también esta clase y nada, pues espero que os guste y espero que os sirva así que nada, vamos allá Vale gente, ya estamos por aquí, así que vamos a comenzar con la clase de la Mac, la nueva clase vamos a irnos a Bokacha y bueno, pues normalmente le pondríamos el silenciador a Genzy que como veis nos potencia sobre todo para el tema de distancias lejanas, pero esto es un subfusil entonces vamos a aprovechar el silenciador nuevo que han metido que potencia todo lo contrario y nos potencia tanto la velocidad de apuntado como la velocidad de sprint y además nos da también velocidad de las balas para poder defendernos pues también a veces en distancias medias como habéis visto en los clips del principio así que nada, vamos a poner este silenciador Vale, continuamos con el acople, aquí vamos a dejarlo igual que siempre, la de operador de campo para controlar ese retroceso tanto vertical como horizontal y hace bueno que la Mac sea un láser que no se mueva prácticamente nada Vale, continuamos con el láser, pues este es otro añadido en vez de por ejemplo el cañón que poníamos antes vamos a poner la linterna de equipo de tigre que como veis nos aumenta sobre todo la movilidad y la velocidad de apuntado al andar, vale, para movernos más rápido y para cuando vayamos corriendo o vayamos andando pues tener más, como dice, más velocidad de apuntado vale, para poder apuntar antes y eso nos beneficia un montón porque nos vamos a mover más rápido y cuando nos encontremos cara a cara pues vamos a poder disparar antes que el enemigo Vale, en cuanto al cargador, pues normalmente pondríamos el rápido o el stanag pero como veis no nos penaliza el tiempo de apuntado entonces yo recomiendo que os pongáis si vais a jugar por ejemplo solitario con un cargador rápido es suficiente o incluso sin cargador y añadiendo el otro accesorio pero si vais a jugar en el resto de modos yo creo que con 43 proyectiles está bastante bien y no nos penaliza el tiempo de apuntado entonces yo os recomiendo el de 43 proyectiles por último chicos vamos a poner la culata Raider para aumentar aún más esa velocidad de apuntado muy importante el tiempo de esprintado al disparar para poder pues buscar coberturas o curarnos cuando estemos pues disparando nos estemos disparando y pues la velocidad de movimiento al disparar con la mira que también es muy importante como dije en el vídeo de la Bullfrog pues para entrar a rushear a gente en vez de entrar y luego apuntar pues ya podemos entrar apuntando y nos vamos a mover bastante más rápido con esta culata que si no la equipásemos así que nada gente, esta ha sido la clase de la MAC espero que os haya gustado espero que os sirva y nada como siempre podéis dejar en comentarios cualquier cosa cualquier duda que contesta todo no olvidéis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente adiós